El Hospital José María Cabral Ibaez tiene antecedentes históricos como el Hospital San Rafael. Tiene hasta otros nombres porque desde el siglo XIX en Santiago hay un hospital oficial para la provincia y para la región. Con los médicos sobresalientes en cada época. Son muy buenos los médicos que tiene ahora el Hospital José María Cabral Ibaez. Siempre ha sido así, incluso es un hospital que forma médicos, es un hospital universitario, es que forma especialistas. Y hay ya muchas capacitaciones que antes había que buscarlas en el extranjero y se pueden lograr ahí en ese hospital majestuoso, regional, internacional, que es nuestro Cabral Ibaez. Sin embargo, hace ya cerca de nueve años que ese hospital está en renovación. Y todavía la obra no termina y la van entregando por pedazos, por pedacitos. Y como que ya está bueno, ya es suficiente como para entregar completamente remozado y a toda capacidad nuestro hospital Cabral Ibaez. Pero de eso no es que quiero hablarles. Es que hay algunos cambios ahí, hay un nuevo subdirector, un especialista en el área de los huesos, hay un nuevo jefe de seguridad. Hay cambios en el Hospital José María Cabral Ibaez. Vamos a escuchar a su director hablar de estas innovaciones que a final de año tiene ese majestuoso hospital que esperamos que pronto esté completamente remozado y puesto a funcionar a toda capacidad. Y el motivo es para nosotros presentar y es una gran satisfacción nuestra al Teniente Coronel Junior Santo como nuevo encargado de seguridad del Hospital José María Cabral Ibaez. Como ustedes saben, el Cabral Ibaez es un hospital sumamente complejo donde se reciben pacientes prácticamente de todo el país. Y tener una buena seguridad, eso nos garantiza mantener el orden en el centro hospitalario. Y a la misma vez también presentar a nuestro director, a su director general, el doctor Julio César de León que es ortopeda traumatológico. Nosotros estamos seguros y convencidos que tanto el doctor de León como el Teniente Coronel Santo van a contribuir enormemente para nosotros seguir dando un mejor servicio en este hospital. El doctor Julio Santos Martínez, Ejército de República Dominicana, diplomado de Estado Mayor el cual voy a fungir con la nueva función de encargado de la seguridad de este prestigioso hospital. Espero tener toda la colaboración posible como tuvo mi antecesor para poder hacer un mejor trabajo y una eficiencia en la seguridad de este hospital. Gracias señor director por la confianza depositada en nosotros y al equipo de la Dirección de la Administración, Recursos Humanos y Dirección Médica. Yo soy cirujano ortopeda, egresado de este hospital. Entonces, tenemos un compromiso por mejorar, por apoyar la dirección del doctor Hilario y que este hospital verdaderamente sea el buque insignia de lo que es la salud en la República Dominicana. Don Ramón de Luna, y hay que decirle don, no por su origen noble, sino porque ha acumulado suficientes logros y experiencias como para ser una figura de mucho respeto en la comunicación del país. Don Ramón nació en el este profundo, allá en el Ceibo. Cruzó después a San Pedro de Macorís de San Pedro, vino a Santiago y se quedó. Dice que hasta la muerte en Santiago. Aquí se casó con una dama santiaguera, con raíces italianas, doña Minucha Pesotti. Lograron hacer una buena química como compañeros de trabajo en la comunicación. Llegaron a conducir hasta programas infantiles. Decía don Ramón de Luna que él conoció a Minucha cuando él tenía un programa de tango en la radio. Y esta dama lo ha llamado y le ha dicho, yo soy María del Mar. Y por ahí comenzó una conversación muy amistosa, muy enamoradiza. Y se fueron a más de seis décadas de matrimonio hasta que finalmente la dama falleció. Don Ramón está activo, a sus 89 años, activo en la comunicación. Y eso es un hermoso ejemplo de que cuando hay una vocación, un talento, el ser humano está para eso. Y el Ministerio de Educación, el Colegio Dominicano de Periodistas han decidido otorgar el Premio 2021, Premio Nacional de Periodismo, a don Ramón de Luna. Y este lunes será el acto de entrega con el presidente de la República, que será el que encabeza este acto junto al ministro de Educación, Roberto Fulcar, al presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez. La ceremonia será en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional. Esperamos estar ahí como otros amigos y admiradores y seguidores de la carrera y del ejemplo de don Ramón de Luna Peguero. Vamos a ver unas imágenes donde él comparte en su casa con algunos amigos, algunos viejos amigos de la comunicación, que están muy pero muy contentos con este premio a don Ramón de Luna. Ojalá que lo guarde en el tiempo. En la hora del café, al final, nunca hicimos un sprint, un plan para los tíos moderados. En estos días acudí a una fiesta donde sobró mucho cerdo y me llamó la atención el anuncio a través de los micrófonos, las bocinas, el que quiera llevar carne de cerdo, que asista ahora que los mozos están ahí para entregarles carne de cerdo para llevar. ¿Y qué fue? La gente no comió. Todo lo contrario. Todo el mundo comió cerdo. Pero había tanta carne para repartir y compartir que la gente se llevó su poquito de carne para la casa. O sea, qué bonita es la Navidad así, compartiendo, que sobren las cosas en vez de que falten. Pero hay mucha gente con carencias y no pierda ese espíritu de solidaridad, sobre todo en este tiempo. Trate de estar pendiente del vecino, del amigo, de alguien al que usted de algún modo le puede meter la mano. El dominicano es muy solidario y sabe bien lo que estamos diciendo. Así es que esperamos que todos disfruten su Navidad. Hay que cuidarse en estos días porque hay mucha gente que no se está portando bien en las calles y quiere como dañarle a uno la fiesta. Vamos a disfrutar la Navidad portándonos bien. Esperando el 2022. Esperamos que esa siga siendo la historia. Yo soy Tony Rodríguez. Toda la verdad es el concepto. Luna TV, Canal 53, es mi casa. Buenas noches.